Liliana, no me agrada que te ve. Todos sabemos que estamos haciendo acá. Todo va a salir muy bien. Tranquila. Tengo miedo, doctor. Eres una mujer muy valiente para tener miedo. Todo va a salir bien, no te preocupes. Yo sé, pero... Yo no quiero estar sola en este momento. No estás sola. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú vas a hacer lo mejor que puedas con tu brazo. Voy a volver a unir a tu cuerpo. Y todo va a ser como antes. Cuando termine la operación, yo me comprometo que personalmente... Voy a hablar con tu familia para que esté cerca a ti. Inmediatamente salgamos aquí. ¿Vale? Vamos, valiente. Tú puedes. Confíate en fe. Cuenta conmigo para atrás. Diez. Nueve. Ocho. Alice. Doctora Cruz. Sí. Presione ahí. Presionen, no es jugando. Presione de verdad. Fuerza. Eso es diferente. Ok, controlada. Gracias. Mosquito. ¿Qué? Necesito absorbible 5-0. Quiero elevar el torniquete a 200 milímetros. Por favor. Ok, gracias. Mauricio. Mauricio. Tengo una súper invitación para esta noche. ¿Ah? Ay. Un poquito romántico. No, pero maravilloso, Sandrita. Pero la verdad, tuve un día muy duro de trabajo. Estoy cansado. Yo mejor me voy para mi casa. Gracias. No, no. Pero bueno, entonces, si es así, pues listo. Vámonos para tu casa y yo te hago un masajito por todo el cuerpo, bien rico. No, sería... No lo imagino, guau. Pero mañana tengo cirugía. Tengo que estar firme otro día. Gracias. No, no. ¿Y cómo así que otro día? Yo pensé que tú me podías dar un gustico de vez en cuando a mí. O sea, se supone que yo te protejo. Que yo no digo nada. Que yo me quedo callada. Pero de vez en cuando a mí me gustó, ¿no? Tengo cirugía mañana. De verdad, no. No se va a poder hoy. Pero usted entiende. De verdad, usted es linda conmigo y usted entiende. No, no lo entiendo. Porque es que se supone que esto es una relación de doble vía. Ah. En la que yo te complazco. Tú me complaces. Pero yo veo que como que no está funcionando. ¿Por qué? Yo te complazco. Tú no me complaces. Doble vía. Bien. No, no. Mi casa. O la tuya. ¿Sendrita? Tu cara. Sí. Está linda. ¿Tu casa? O la mía. Acá no. Vamos. 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 Sandrita. 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 Espera un momento, Sandrita. Pero porque vamos muy de afán. Me parece que vamos muy de afán. Es que ¿por qué no nos calzamos? Un momento. Sandrita, ¿por qué no? Sandrita. 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 Un momento. Con cuidado. Sandrita. Sandrita. Sandrita, por favor. Todavía podemos parar. Por favor. ¿Cuánto? Sandrita. Sandrita. No, no. No acompañas. No, no acompañas. Señor, Sandrita. Pero caldemonos un momento. ¿Cuánto? S tradeoff? Han, bunお願いします. Gracias. 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 Gracias.